Dale ya, listo. Nosotros llegamos aquí, el nombre mismo es Ana Leonora Alzafe de Rivera. Nosotros fuimos de los primeros que llegamos aquí en el año 76. Llevamos 38 años de vivir aquí. Cuando nosotros llegamos aquí, todo esto eran yaranguazales, eran piedras, balas, tronos. Teníamos que llevar vestiditos a cambiarnos cuando llegábamos al trabajo, porque iban por puertos, pantanos. Cuando eso nos tocaba, subir hasta la séptima, que ahí se podía ir para subir al centro. Bueno, lo primero que iniciamos a hacer aquí fue la iglesia. Se formó un día, dijimos nosotros, aquí llegamos mucho laio, porque no pedimos al señor obispo que nos mandara un sacerdote, siquiera cada ocho días, para que nos hiciera la misa. Entonces el señor obispo nos dijo que el día domingo nos mandaba un sacerdote a las nueve de la mañana. Cuando ya no cabían ahí, empezaron a decirla en la calle ancha. Cuando ya no cabían ahí, se fueron a mi casa para decirla. Cuando ya no cabían ahí tampoco, entonces resolvimos que había un lote que era muy grande, que casualmente es donde nosotros vivimos. Entonces nosotros dijimos que un grupo que hablábamos, que era Miguel Gómez, Rogelio Vélez, Luis Silva, Leonor Alzate, Otoniel Amaya y el señor... No, porque no es posible que el colegio. Entonces nosotros con otras personas nos pusimos los lunes allá los hombres. Y nosotros con otras personas nos pusimos a trabajar. Un día de tantos, el presidente de la junta era de otra religión, no era de la religión de nosotros. Un día se enfermó mucho el papá de él porque él no estaba de acuerdo de que nosotros hicieramos la iglesia. En vista de que se vio tan mal con el papá tan enfermo, fue donde el señor Manuel Octavio Rivera, que es mi esposo, y le dijo, don Octavio, usted me puede prestar una platica, que es que mi papá está muy grave en la clínica Pereira. Entonces él le contestó con estas palabras, le dijo, sí, yo tengo unos pesitos por ahí guardados, pero eso es para pagar la mensualidad de la casa. Y le dijo, no, tranquilo, que yo el martes en las primeras horas me doy, así lo hizo. Entonces él, de agradecido, vino y nos dijo, bueno, yo voy a deseder el lote, porque uno tiene que ser agradecido. Entonces yo, Inido y el finado Luis Mesa, le contestamos, bueno, pero usted va a hablar con el padre, y le dio el peido de un don para que él vaya con nosotros al Instituto Territorial de Crédito. Lo cumplió, así fue. Fuimos allá, entonces él nos firmó el compromiso y ya todos nos pusimos a trabajar. Ahí fue, vuelvo y repito, ahí fue donde el señor Miguel Gómez, el señor Rogelio Vélez, Luis Silva, Laura Montiel de Montenegro, María Bonilla, Leonel Tecapera y la señora Graciela Santos, nos pusimos a trabajar. Entonces, ahí vamos con la iglesia, ya tiene 35 años y ahí vamos con ella. Bueno, esa es la parte de la iglesia. Sigo con la parte del colegio. Un día de tantos, dijo el señor Leonel Tudillo, que era el presidente de la multa, dijo, bueno, aquí hay muchos niños que van a salir de la escuela del progreso y no van y no vamos a tener donde mandarlos porque éramos muy pobres. Queda en el colegio, Inén, que era en una cesta, quedaba muy lejos. Entonces, yo toda la vida he sido atravesada. Entonces, yo me dije, oiga, don Leonel, ¿por qué no hacemos una cosa? Invitemos al doctor Oscar Pélez Madulanda, al binado Camilo Mejía, lo que es. Y al doctor Juan Guillermo Andrés Mejía, que era el alcalde de ese entonces, para que nos dé el lote del colegio. Entonces, don Leonel hizo la reunión en la caseta del barrio de Saray. Y allá hicimos la reunión, él habló y pidió ese lote y entonces a él le dijeron, sí, dice, vamos a ver qué se hace. Ustedes van a ir a una comisión a Calcadilla. Entonces, don Leonel Trujillo llamó a un señor que se llama Alfredo García. Así se llamó. Al micrófono, al micrófono. Perdón. Les quiero pedir, por favor.